Defendamos la música revolucionaria de las garras del poder Hagamos boicot a los grupos que hacen negocio a costa de nuestras luchas Es haber buenas ideas, una práctica real Contorar tu mensaje y no ir de la comercialidad En los conciertos, autofensión, nuestro trabajo, autofensión La distribución, autofensión, anarquemos a los unidos Boicot a discográfica, grupos principales Todas las que comercian con nuestras ideas y el sufrimiento de las que luchan No queremos nuestra cultura en garras de capitalistas Lo vamos a dejar utilizar para provecho de vestigios listos No respetamos esos grupitos que viven y dependen revolución Nuestra lucha es el anarquismo No forrarnos a costa de los demás Construir la autonomía, rodear ahí luchos La revolución empieza en su mismo, no colaborando con el enemigo Autofensión, 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 autofensión En los conciertos, autofensión Nuestro trabajo, autofensión La distribución, autofensión ¡Alarquemos a los unidos! 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 ¡Alarquemos a los unidos!